Hoy es miércoles 2 de agosto del año 2023. ¿Tú vives con quién? Con mi esposo y mis hijos. Ah, no son hijos de él. Son hijos tuyos, pero de él no son hijos. No, no, son hijos de los dos. Ah, bueno. Y nuestros hijos. Asegure el teléfono que quede quieto, que no lo tengas tú que sujetar con la mano. El teléfono. No es el teléfono, el computador. Ah, bueno. Asegúralo que quede quieto. Sí. Bueno. Continuamos. ¿Qué es estar dispuesta a cambiar hoy? Yo soy dispuesta a cambiar, yo soy una persona muy demasiado, es decir, no llego nunca al final de las cosas, dejo todo a mitad. Dejo todo a mitad. No, pero no es todo, no es todo. Usted no me está diciendo la verdad. Usted sí hay cosas que las lleva hasta el final. Sus hijos, los hijos hasta el final, sus hijos no le quedaron a medias. Bueno, ellos, pero las demás cosas, como los estudios, empiezo una cosa con muchas ganas y después me aburro y la dejo a mitad. Ay, qué problema hay. Lo importante es vivir, lo importante es disfrutar la vida. Sí, pero no la disfruta ni siquiera eso. No vamos a que disfrute la vida aunque no termine las cosas. Mire Dios, Dios no ha podido terminar la creación y es Dios. Hizo la primera creación y le quedó mal hecha. Y usted sabe que se gastó una cantidad enorme de agua en el primer diluvio universal para destruir esa creación. Hizo la segunda creación, esta en la que estamos, y usted y yo sabemos que no le quedó bien hecha. Usted y yo sabemos que la está arreglando y no la pido terminar. La dejo a medias. Ahora buscamos que sea bien feliz. Bueno. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Soy muy mala para estudiar inglés y los idiomas, no las entiendo para nada. Pero, ¿para qué quiere usted andros tan inglés? If you speak Spanish and Italian also. Sí, pero a mí me gustaría hablar inglés y todo eso. Y lo he estudiado, pero no hay nada que hacer. Pero, ¿con quién vas a hablar inglés allá en Roma? ¿Con los turistas? Con mucha gente. Con los turistas. Si a veces me preguntan cosas y no las puedo responder. Aploma. Los mando para otra parte porque no sé ni siquiera explicarles. Primero, miremos lo más importante. Y si le queda tiempo de sobra, lo utilizamos para el inglés. Pero hay cosas que son más importantes. ¿Usted tiene nietos? Yo tengo una nieta. Esa nieta la necesita la abuela. Imagínate que la nieta pregunte por la abuela y le diga, no, ella está estudiando inglés en la academia. ¿Y cuándo viene? No, ella no viene porque está estudiando inglés. No necesita ir a la academia, basta internet. Listo. Recuerda, es más importante ser feliz que hablar inglés. ¿Cuántos gringos son infelices? ¿Cantidad? Eso sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo, de cambiar, quiero ser una persona más sociable, más... Que sea más... No sé. Yo soy muy espiritual. Pero muy... Me cierro mucho en mí misma. No... Comparto mucho con la gente. No... No amo mucho estar con la gente. Y me gustaría estar más con la gente. Y... Me gustaría, digamos, a ver el potencial que yo, como, digamos, yo soy muy inteligente, pero esa inteligencia queda como en el aire. Porque al final no conviene nada. Es decir, no hago nada. Vea, usted un día estaba joven y resolvió salir de Costa Rica, irse a conquistar Europa. Llegó a Italia, que hablaba otro idioma distinto, que tenía otras costumbres, y usted conquistó Italia. O sea, que usted... Pero en ese tiempo era joven. Pero, pues, lo que yo le quiero decir, usted no puede generalizar, de que no termina cosas. Usted se ha terminado cosas. ¿Me parezco poquito conquistar Italia? Algunas cosas las he terminado. ¿Conquistar Italia? No. Italia me ha conquistado a mí. No es... Es el contrario, ¿eh? Oye, otra cosa que yo siento dentro, una nostalgia cuando va oscureciendo la acera, cuando llega la noche, es decir, esa cosa del atardecer, que ya ni veo. Es decir, ni cuando era joven no veo, y es así como una nostalgia de esa cosa. Ahora miramos que la nostalgia y la quitamos. Y después hay otra cosa que siempre, yo cuando veo el cielo, siento mucha nostalgia. Es como que me hace mucha falta algo que yo no entiendo, es decir, me gustaría entenderlo. Pero yo sí lo entiendo. Usted viene allá. Usted viene a alguno de esos planetas que están ahí arriba. Después hay otra cosa que son sueños. Los sueños que he tenido, que digamos, cuando era pequeña, tenía muchos sueños extraños, como, digamos, cambiamientos, destrucciones, como que me quedaba sola en el mundo, como, cambiamientos muy, demasiado fuertes. Y siempre era yo a salvar a mi hermana. Es decir, siempre me he encontrado yo con mi hermana en la espalda para salvarla de cualquier cosa, de cualquier catástrofe. ¿Cómo llama tu hermana? Yalile. Es la más pequeña de casa. Ahora miramos de dónde vienes. ¿Qué pasó en tu planeta? No sé, yo no sé, pero tengo mucha nostalgia y a veces me pienso, me gustaría irme de este planeta, me gustaría irme y no volver más aquí, porque yo siento como que la gente es muy mala aquí. No todos, no todos, no todos, hay una costarricense que vive en Roma y ella no es mala, entonces no podemos generalizar. Bueno, eso no sé, si yo no soy mala o soy mala. Y Bukele, el presidente de El Salvador, es de lo mejor. Y después hay otra cosa que yo padezco mucho de, como, me viene como una ansia terrible, una cosa terrible. La ansia es una cosa que a mí, a veces estoy tranquilísima y me viene esta ansia que no me deja dormir, que estoy ansiosa. Y es extraño porque la gente dice, como sé, que yo soy muy centrada en mi exceso, pero la gente no sabe que yo sufro de esta ansia terrible. No diga sufro, no diga sufro porque el cerebro interpreta sufro como sufrimiento, como enfermedad, como dolor. Diga siento, siento esa ansia, es distinto decir, sufro esa ansia. Y después otra cosa, que a mí los bancos me hacen un miedo que no me digo, ¿eh? Como ir al banco, a mí me, 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 me bloco, ¿eh? Me da miedo ir al banco. Es, es una de las partes, ni el cementerio me da miedo como el banco. No sé, es una cosa que me aterroriza. Y después soy demasiado precisa, demasiado, quiero que la gente sea precisa alrededor mío y eso no puede ser. Y estoy siempre peleando con mi esposo porque él no es preciso y entonces es un problema. No. Váyase a vivir a Suiza si es que quiere encontrar gente precisa. Pero si usted se va a vivir a la Calabria o se va a vivir a Sicilia o se va a ir a Palermo, usted no va a encontrar gente precisa. La encuentra si se va a vivir a Varese. En Varese sí encuentra gente precisa. Pero en Sicilia no. Bueno, de todas maneras a mí esta cosa, arruino todo por esta cosa. Arruino las situaciones porque digamos que no me gusta ver el desorden, me gusta ver todo ordenado. Soy pisada con la lavadora, que usted no sabe, meto la lavadora 10, si hay 10, 10 veces al día, si hay toda la ropa, todo, cambio las sobrecamas, las camas y todo. Estoy pisada en esta cosa. No, vayas a vivir al ejército italiano. Allá en el ejército la reciben y ahora son todos muy organizados. Ni siquiera yo creo. Pero bueno, de todas maneras, pienso que hay otra cosa que yo no entiendo, que es lo que me pasa, pero es como si tuviera las manos con un hueco. Se me escapan la plata, yo gano montonazos de plata y al final del mes no tengo plata. Claro, se lo gasta. Es que para eso es el dinero, para gastárselo. Sí, pero es exagerado porque, digamos, yo he trabajado aquí tantísimo. Sí, no soy pobre, pero no soy tampoco rica. Y con todo lo que he ganado, ya es de que fuera rica, ¿no? No, ¿y qué se gana con ser rica? Meter la plata en un banco. Mira y verá, a usted que no le gustan los bancos, que no los puede ni ver y no me la sueño a usted con su plata metida en un banco. No, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo, a mí me gustaría tener mucha plata para poder ayudar a la gente. Entonces, si ayuda a la gente, se gasta la plata. Mira y verá, piénse lo que me está diciendo, piénselo. Si usted tiene mucha plata para ayudar a la gente, quiere decir que usted se gasta la plata ayudando a la gente. Por lo tanto, no tiene plata. Se la gastó. Sí, pero me gustaría hacerlo. Es una cosa que me gustaría hacerlo. Y yo siempre le rezo a Dios que me gane la lotería y nunca me la gano. No, Dios no le va a conceder eso porque el dinero daña los corazones. Y es preferible que usted tenga bueno su corazón que dañado por el dinero. No, el dinero no daña el corazón. Las personas dañan el corazón, como piensan. Porque si yo pienso bien y el dinero lo comparto con otras personas, a mí no me daña nada. Sí, te daña el corazón porque empiezan a pensar, esas personas como me pagaron de mal, como les ayudé. Y vealos ahora que tan hipócritas. Vea lo que están haciendo. Me pagaron mal. Te empieza a dañar el corazón. No, no le importa porque vea, vea, cuando usted hace el bien a los demás, yo pienso que es la cosa más bonita del mundo. Es decir, si usted va por la calle y ve a un señor que le hace falta algo, no le importa si él no le dice gracias, pero usted se quedó contento porque ya lo hizo. ¿Me entiende? Bueno, no sé si me entiende, pero... Claro, le entiendo. Es que ayer lo hice yo. Ayer, ayer lo hice. Por eso, es una cosa que a mí nace muchísimo, esa cosa. Y ayudar a las personas, aunque si yo no tengo plata, no me importa, pero si yo puedo ayudar a las personas a estar un poquito mejor, yo creo que es una cosa bellísima. Y eso has estado haciendo. Usted ayuda a personas mayores. Sí, yo ayudo mucho a las personas mayores y también ayudo mucho a mi madre porque, por desgracia, ellos perdieron todo unos años atrás. Perdieron todo, se lo robaron, no sé si los drogaron o no sé. Pero papá le dio la firma a esa gente y esa gente se llevó todo. Se llevó todo y después de eso, yo toda la vida me hice cargo de ellos, de papá, mamá y mi hermana también, esa que está aquí en Italia. Yo me siento bien conmigo misma, aunque sí, yo no vi a papá cuando se murió. Oye, ¿y eso de tu papá fue en Costa Rica? Sí. Entonces, perdonamos a esos ticos ladrones. No ticos de ladrones, si eran colombianos. ¡Ay, ay, ay! Peor todavía, perdonamos a esos colombianos. Sí, yo ya los perdoné, pero digamos, eso ha influido mucho en la mía vida. Es decir, ha influido mucho en todas las cosas mías. Porque, digamos, yo primero tengo que pensar a ellos, a mi mamá que está en Costa Rica, y después pensar a los hijos y a mí misma. ¿Me entiendes? Y entonces esto ha influido mucho en que yo, digamos, tengo que ir a trabajar y no puedo haber vacaciones, no puedo hacer nada porque tengo que rezar a ellos. Es una cosa buena, positiva, pero también es una cosa que queda bastante pesante a veces. Porque a veces no es que tengo mucho trabajo o tengo que ver de dónde saco para ayudarle. No se preocupe que el universo la provee. Las aves del cielo se levantan a cantar por los árboles en ese amanecer, se ve la neblina, los rayos del sol. Y ellas no están sufriendo que voy a trabajar hoy, el banco sí estará abierto. No, el universo provee. Para todas las palomas. Mire todas las palomas que hay en Roma. Otra cosa que nos ha pasado, bueno, a toda la familia eso, es que sufrimos muchísimo con papá. Él nos hizo sufrir muchísimo porque él era un papá que comandaba a él, mandaba en casa. Él estaba bien económicamente. Cuando estaba bien económicamente, él no, digamos, no compartía con nosotros nada. Y así es que nos fuimos de la casa cuando éramos muy jóvenes. Yo me vine a Italia y mi hermana. Y los otros dos que quedaron en Costa Rica, ellos han sufrido tantísimo por esta cosa. Hasta mi hermano le dio el Alzheimer y todo eso. Y es joven. Yo pienso que todo eso es del sufrimiento porque él no podía tirar afuera toda esta cosa y defenderse. Porque papá era papá y nosotros teníamos que respetarlo. Entonces, ¿lo perdonamos? Sí, lo perdonamos. Voy a encender la luz que está apagada. Voy a encender esta luz. Sí, ok. Sí, perdonémoslo también. Hoy vamos a perdonar a todos esos... Son bambicos. Ok. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Yo siempre he tenido un sueño. Y el sueño mío era de trabajar en internet haciendo todas esas cosas que hace la gente. Como, digamos, no vídeos, sino trabajar en cosas como foros y tuta cuesta de cosas. Y yo me creo capaz, pero me da mucho miedo hacerlo. Baja un poquito la cámara que ya te está cortando por aquí. Eso, ahora sí. Sí, lo sé. Es que me acosté porque... Digo, estoy muy cómoda. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué empiezas tus últimos 32 años? ¿En qué vas a aprovechar esos 32? Solo 32 años me quedan. Yo hago las cuentas. ¿Usted tiene 58? Sí. ¿Le quedan 32? ¿Y cómo sabe? Muy fácil. 32 más 58, ¿cuánto suma? ¿90? Sí, pero yo la verdad no creo mucho en la muerte. Ah, no, no. Yo estoy hablando de ese costal con huesos. Se va a morir dentro de 32 años. Ya usted como espíritu si sigue viviendo y se va para otros planetas y a otras dimensiones. Ese es un cambiamento. Ese es un cambiamento solo. Pero yo sinceramente a veces me vienen ganas de irme. No se puede ir hasta que no termine su misión. El oso. Y ya le falta poquito. 32 años pasan rápido. Sí. Casi que nació y ya van, dice, que 58. Y parece que hubiera sido ayer. Don Aurelio, ¿le puedo hacer una pregunta un poco particular? ¿Cómo es posible que nosotros los seres humanos tengamos que morirnos y hacer eso? ¿Y nosotros podemos vivir siempre? Es hacer la naturaleza. Lo mismo dirían los árboles. ¿Por qué no vivir siempre el arbolito? ¿Por qué tenemos que morir, podrirnos, que salgan nuevos arbolitos y siempre en permanente renovación? Así es la naturaleza. Pero los arbolitos duran 400 años. Algunos. La hierba dura apenas semanas. Bueno, eso sí. Los microbios. Hay algunos que apenas duran un día. Microorganismos. Bueno, yo no estoy conforme tampoco con la vida. Con esas cosas. Yo no estoy conforme con todos estos cambiamientos y todas estas cosas. Yo creo, yo, para mí, que todo eso es muy equivocado. Yo pienso que uno, pero nueva, pero nueva cada año, cada seis meses, pero se hace viejo. Y yo, esta cosa, soy anticonformista de esta cosa. Porque yo pienso que no es posible. Es decir, si Dios nos dejó ese don de renovarnos, ¿cómo es posible que nos envejecemos o que nos morimos? Usted dijo Dios, pero ¿a qué Dios se refiere? Si ese Dios es creación de los humanos. El Dios interno nuestro. Porque no, una cosa es el Dios interno nuestro y otra es el Dios creación de los humanos. Yo no soy católica, ni soy de ninguna religión. Ya somos dos, ya somos tú y yo. Pero yo entiendo la vida, que la vida se renuevan constantemente, constantemente. Y entonces a mí no me cabe en la cabeza que la gente se tenga que morir, que la gente se tenga que destruir, que la gente hace todas esas cosas y a veces digo, entonces estamos equivocados. Estamos equivocados en este mundo. Y estamos muy mal en este mundo. Ahí sí pensamos tú y yo parecido. El ser humano es de lo peor que tiene la naturaleza. Pero es porque no entiende, porque nos han educado con un montón de basura en la cabeza. Y usted me va a hacer el favor de hoy, me va a sacar toda esa basura que tengo yo en la cabeza. Hoy le sacamos toda esa basura. Sí, porque yo quiero ser un espíritu libre, como yo tengo que ser. Tengo que alcanzar, como usted dijo, usted no ha terminado su misión. Yo vine a este mundo porque yo sé que tengo una misión, pero a mí me gustaría saber qué es la misión que yo tengo para poder cumplirla. Porque ya tengo 58 años y todavía no sé qué es lo que tengo que hacer. Ya la está cumpliendo. Hace rato que la está cumpliendo. Y esta cosa me tiene demasiado arrabiada a veces, me enojo, porque digo, ¿cómo es posible que yo no entienda a qué vine? Usted no entiende, pero sus maestros la tienen donde es y está cumpliendo su misión. Y otra cosa, yo soy una persona muy sensible. A veces, cuando estoy con demasiada gente, siento las cosas que le suceden a la gente, como decir, si una persona tiene muchos dolores, dolores espirituales, yo estoy malísimo. Y yo me siento mal, me siento mal. Usted tiene medio humildad. Sí, me siento mal y me vienen ganas de vomitar. ¿Mediumnidad? Y tengo que salirme de ahí corriendo. Y la gente me pregunta, ¿por qué se fue así? Y yo no les puedo contestar, porque si les digo, dicen que ya me dicen en la familia que estoy loca. Que yo estoy loca toda la vida. Pero si yo les cuento a la gente, dicen que yo ya estoy peor, estoy loca de viaje. Y después, este, veo, he visto cosas que no hay. Por ejemplo, una vez estábamos trabajando y volví a ver así y era una señora. Una señora que, supuestamente, esa señora me acompaña siempre. Está siempre cerca de mí. Porque también una señora que se estaba muriendo, me dijo, usted está siempre en compañía de una señora. Y yo le dije, no, yo estoy sola. No, dice, una señora de media edad está con usted. Siempre. Y usted no tiene el permiso de traer a esta casa a ninguna persona que no sea. Y, pero yo, esta persona, ya yo la he vista. La he vista de persona. Y ese día que yo la vi, le dije a mi hermana, guarda que ahí hay una señora. Y dice, mi hermana, pero ¿cómo? Si habíamos cerrado las puertas, hoy es sábado en la tarde y ahí no trabajan el sábado en la tarde. Habíamos cerrado todas las puertas con llave y esta señora no sé de dónde se apareció. Y entonces yo a veces me siento como que estoy, como que estoy de viaje loca. De negro. Nosotros, ¿sabes dónde estábamos? Estábamos en Plaza España, a Roma. Claro, como no vas a ver, ¿dónde es Plaza España? Junto a la escultura de la barca. Sí, estábamos en unos, en unas oficinas de unos abogados y estábamos limpiando. ¿Hacia qué lado quedan las oficinas? Yo estoy parado aquí en la barca y estoy mirando las escalas en esa casa que está en la esquina. No, las oficinas están debajo de unos arcos. ¿Has visto? Hay unos arcos atrás de Plaza España, como de una calle. En esos arcos están las oficinas. Y estaba esta señora que era muy bien arreglada. Y ella estaba parada propio delante del, digamos, del despacho de las secretarias. Y yo llamo a mi hermana y le digo, guarda, ahí hay una señora que te está buscando, porque el trabajo era de ella. Dice, ¿cómo es posible si acabamos de cerrar todo? Y cerramos porque era sábado de una tarde y nos daba miedo que alguien entrara. Y después, cuando ella fue a ver, yo le dije, ahora viene la muchacha. Y cuando fuimos a ver, ya se había desaparecido. Le podía haber preguntado si era un espíritu, si me dijera como un poco de plata. Usted es medium, usted es canal. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Querido, no sé. Pero ya, mi papá se murió. ¿Una abuela, un abuelo? No, no me quería nada la abuela. No me quería nada, ella no me quería la abuela. ¿Y por qué? Porque era la mamá de mi papá y ella, mamá no tenía plata y yo sí. Entonces no la querían porque no tenía plata. Pero mi abuela Romelia, ella me quería un poquito. ¿Romelia? Sí. ¿Y en qué parte de Costa Rica vivías? Yo, en Palmares. ¿Eso dónde es, Palmares? Está cerca de Alajuela. Ah, listo. Del aeropuerto. Está en el Valle Central. Sí, sí, sí. No, en la costa. Listo. Entonces cierras los ojos que vas a un ensayo. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio. Preparatorio. De exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos y emociones. Mientras yo cuento de uno a cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Cuando eras niña o grande, triste o con miedo, la abuelita Romelia o tu papá. ¿Era de día o era de noche? ¿Era de día? Y yo estaba dentro de la panza de mi madre. Y había invitado a la mujer que era la amante. Él estaba ahí con ella y ella estaba embarazada también de un, de uno, de un mastio, de un hombre. Y mi mamá le servía a las cosas. Y él decía, le decía que ella no servía para nada y que si yo no era un hombre, él no me iba a querer nunca. Yo pregunto, ¿a él lo parió un hombre? No sé. Pero debe haber sido un hombre que lo parió porque si no puede ver las mujeres, él como que no se da cuenta de que estuvo en la panza de una mujer, lo amamantó una mujer, lo cargó una mujer, lo enseñó a caminar una mujer. Él como que ciego. Porque él decía que las mujeres no valen nada, que las mujeres sirven solo para una cosa. No, espere un momento que lo va a demostrar a su papá que sí valen. Se lo voy a demostrar. Imagina que estamos esperando un taxi. Tú, tu papá y yo. En la imaginación, imagínalo. Estamos esperando un taxi. Y le pongo la mano y se detiene el taxista. Y le digo, señor, ¿por cuánto me lleva con esta dama a la plaza España? Y él me dice, le cobro 35 euros. Y si este señor Erasmo también va, me cobra lo mismo. Sí, señor, le cobro lo mismo, 35. ¿Qué acabamos de darnos cuenta? Que Erasmo era el que no valía nada. No me cobraron adicional por llevarme en el taxi a la plaza España con él. Conclusión. Lo perdonamos por ignorante. Claro. No, es que es muy ignorante, perdonémoslo. Se le olvidó de dónde venía. Se le olvidó quién lo tuvo. Y él nunca se lo acordó. Y se le olvidó que ahora no dan nada por esos huesos. Yo pregunté un día ahí en el cementerio a unos turistas. Oiga, les vendo este esqueleto. ¿Cuánto me dan por él? Me dijo, ¿dan? ¿Nada? ¿No ve la cantidad de esqueletos que hay aquí para que uno recoja huesos y estudia medicina? Gratis. O sea, ni siquiera ahora vale nada. Conclusión. Perdónalo por ignorante. Y en ese espacio donde estaba el ignorante, coloca algo bonito, coloca algo feliz, coloca algo positivo. Puedes poner una noche oscura llena de estrellas, con un arco iris luminoso de colores bien bonito. O puedes poner una playa, en la brisa, las olas, las gaviotas. La playa blanca con las piedritas de colores. Ah, no, eso que una belleza. Entonces, ahora con algo tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando era pequeña, apenas recién nacida, mi mamá, toda contenta, se fue y me llevó para que la abuela me conociera. Y estaban los tíos y las hermanas de mi papá. Y entonces, dijeron, esta no es hija de Namo. Le decían Namo a papá. Dice, no es hija de Namo porque vea cómo es de fea. Qué chiquita más fea. Y se reían. Y después, yo no sé cómo pasó, pero explotó la bombilla que estaba sobre la cabeza de mi mamá. Y la abuela le dijo, usted fue la que la quebró esta bombilla. Hágame el favor y se va inmediatamente. Y eso quedó registrado para siempre en la mía. Bien. Yo quiero hablar un momento con doña Romelia. No, con doña Romelia no. Con la otra abuela. ¿Cómo se llama? Con Aurora. Yo quiero hablar un momento con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Doña Aurora, la saludo. Y le hago dos preguntas que acostumbro. Hay una joven linda que lleva sus genes. Es una adivinanza. No le digo quién es. Le doy pistas. Lleva sus genes. Es inteligente. Conquistó un día a Europa. Es pura vida. Le estoy dando pistas, doña Aurora. Y lleva sus genes por todo ese cuerpo. Adivina adivinanza. ¿Quién es? El ya a mí. Perfecto. Adivinó. Se ganó el premio. Adivinó. Ella lleva sus genes. Ella conquistó Europa. Ella habla italiano. No. ¿Para qué le sigo hablando, doña Aurora? Ahora va la segunda pregunta. ¿Le pide perdón por aquellas palabras que usted dijo sin pensar? Sí. Pídale perdón. Le pido perdón. Pídale perdón. Le pido que me perdone. Doña Aurora, ¿qué más quiere usted que su nieta linda, inteligente, le perdone? Que me perdone también cuando le quería regalar vestidos viejos. Y ella me dijo que ella no quería cochinadas. Y yo me enojé mucho. Vea, doña Aurora, lo que pasa es que en ese tiempo no se acostumbraba a lo de hoy que los blue jeans cuestan más si tienen más rotos. Cuestan más si están sucios. Cuestan más si están usados. Ya han cambiado las costumbres. Usted se lo dijo en un momento en que eso no se valoraba. Pero ya las antigüedades las pagan muy bien. La ropa esa desteñida, esos blue jeans rotos, usted no se imagina lo que cuestan en los almacenes. Ella simplemente estaba en otra época y no le entendió, doña Aurora. Pero, en fin, pídale perdón. Le pido perdón. Doña Aurora, ¿qué más cualidades tiene su nieta linda, además de ser muy inteligente? Es muy alegre. ¿Es alegre? Le gusta mucho bailar, habla mucho con la gente. Ah, no, maravilloso, maravilloso. Es una niña muy feliz. Maravilloso, doña Aurora. Y me gusta que usted se sienta orgullosa de ser su abuela. Entonces, doña Aurora, me despido porque voy a hablar con la abuelita Romelia. Abuela Romelia, la saludo y le hago las dos preguntas que acostumbro. ¿Cómo le parece su nieta? ¿Linda o fea? Mi nieta es linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Pues eso que usted acaba de decir cuesta cinco abrazos. Cinco. Pero no abracitos, abracitos lo doy yo. Abrazos de oso cariñoso meloso. Pura vida. Así pues, doña Romelia, que empiece ya. Cinco abrazos. Abuela, aprovechando esta comunicación, ¿qué le quiere decir hoy a su nieta linda? Le quiero decir que tenga fe en que todo va a salir bien y que he estado muy, una persona muy valiente en hacer todo lo que ha hecho. Muy bien. Ella quiere hacer algunos cambios hoy y usted que es la abuela que tanto le quiere. La ayuda. Ella quiere terminar cosas que tenía empezadas. No todas, porque eso no lo logró ni Dios. Pero sí quiere terminar algunas cositas. ¿Le ayuda con eso? Bueno. Siguiente. Ella quiere aprender a hablar en el idioma de los ingleses. Abuela. Quiere hablar el idioma que habla en Nottingham. Y que hablan debajo del reloj ese y es que Big Ben. Quiere decir, my name is Yamilé. I am from Costa Rica. Pure life. Abuela, después de vieja tu nieta le dio por hablar enredado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le ayudas con eso? Claro. Entonces, abuela, quítale el temor a hablar enredado a su nieta. Es puro temor. Su nieta lo entiende. Su nieta, understand English very well. ¿Ready? Muy bien. Su nieta quiere a partir de hoy ser más sociable de lo que ya es. Quiere ser más. Quiere compartir esa alegría interna que tiene, natural. Quiere ayudar a los demás. Quiere utilizar al máximo la inteligencia que tiene. ¿Listo, abuela? Bueno, su nieta quiere saber de qué lugar del universo viene. Ella tiene esa nostalgia y hoy quiere quitarse eso. ¿De dónde viene? Y que en Ision vino a cumplir. Amén. De las playas. Muy bien. Yami, le describe todo para que quede en el recuerdo y en la película. Escribo la nave, la gente. Es muy confuso de... Es como si fuese una persona muy alta, blanca, de pelo largo, muy blanca. Como si estuviera en un lugar donde hay mucha, mucha luz. El pasco muy verde. Las casas son muy diferentes. Son diferentes de aquí. Pero no entiendo muy bien porque es como si yo lo veo en una pantalla más extraña. No lo veo. ¿Ustedes tienen emociones? No, 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 como... Estamos como si fuéramos muy destacados de... Como si las emociones no son muy importantes. Entonces, te voy a pedir un favor. Entonces, te voy a pedir un favor. Voy a aprovechar esta comunicación. Mi amiga Yamilet está ahora cumpliendo una misión terrícola. Y a veces se deja llevar por las emociones de que los demás no son precisos, de que ella sí, y sufre por eso y los hace sufrir. Y tiene a veces emociones de que no estoy terminando las cosas y yo las quería terminar y, en fin, usted me entiende. Emociones de los terrícolas. Emociones de los terrícolas. ¿Le ayudas a retirar eso para que a partir de hoy sea la terrícola más feliz de todas las contentas positivas? ¿Sí? ¿Sí? Listo, hágale, pues. La más feliz de todas las contentas positivas. ¿Sí? Que viva ella y deje vivir a los demás. ¿Sí? Que disfrute el dinero. Para eso se lo gana. ¿Sí? Que retire la ansiedad y que duerma plácida y profunda cada noche. ¿Sí? Que disfrute ese cuerpo con el esposo. Bien sexy, bien romántica, bien sensual. Bien. Muy bien. Muy bien. Cuando ella esté como nueva, lista para cumplir su misión, me dices. Gracias. Y ya está mucho at acuerdo. está bien, está perfecta muy bien, entonces te encargas tú de despertarla bien feliz, bien positiva manejando esa mediunidad que tiene si, muy bien entonces procede a despertar esta terrícola bien feliz bien positiva, bien contenta hola hola, muy feliz, muy contenta que bueno ¿estás feliz? ¿full happiness all the body? ¿llena de felicidad por todo el cuerpo? claro ¿qué más sensación tienes? una sensación de ligereza de libertad me siento libre me siento ligera me siento ligera como si no estuviera acostada en el aire muy bien entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que flotan en el aire ¿permites compartir la experiencia con otras campeonas y felices como tú? en internet si si quiere yo le cubro la cara se la lleno con cuadritos terrícolas bueno se le cubre la cara que no me vean mucho yo la lleno de cuadritos terrícolas bueno bueno entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo verla bueno gracias gracias